La Cámara de Diputados aprobó en Brasil un proyecto de ley que clasifica el feminicidio como homicidio calificado y crimen atroz. Esta iniciativa fue presentada por parlamentarias que señalaron que el país se ubica en la séptima posición mundial a nivel de asesinatos de mujeres. Es frecuente encontrarse a Lilia en presentaciones populares que se organizan en Brasilia. Esta actriz y poeta brasileña se califica a sí misma como una sobreviviente. Yo fui abusada sexualmente cuando niña. Después sufrí abusos en mi primer matrimonio. Sufrí agresiones de mi compañero en aquel momento. Yo digo que soy una sobreviviente porque muchas mujeres mueren al ser golpeadas o violadas. No tengo vergüenza de hablar de eso. Los que tienen que tener vergüenza son los responsables de este tipo de crímenes. La Comisión Parlamentaria de Violencia contra la Mujer indicó que del 2000 al 2010 murieron en el país suramericano más de 43 mil mujeres. El 40% dentro de sus casas. La mayoría en mano de sus parejas o exparejas. Yo como artista, al asumir esto públicamente, es de cierta manera para estimular también a las mujeres que pasan por este tipo de dificultades. Para que puedan decir, es posible. Al ver a María da Peña hacer lo que hizo, al ver a tantas mujeres que luchan, y cuando hablamos de eso también, nos liberamos de nuestros miedos, de nuestros monstruos. Aunque tardíamente, en opinión de Lilia, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que recrudece las penas para los responsables de estos crímenes, entre los que se incluye ahora la violencia doméstica, el menoprecio y la discriminación contra la condición de la mujer. Ligue 180, porque esta central 24 horas está ahí para ayudar a dar a la mujer lo que ella merece, respeto, dignidad. Yo soy mujer, yo soy nordestina, yo soy hija de trabajadores rurales. Entonces la dificultad se va presentando cada vez más y más. Entretanto, nosotros que venimos de las camadas más populares, aprendemos a ver esto no como una dificultad, sino como un desafío a ser superado. Para Lilian, el arte es su principal arma de lucha y resistencia, su bandera para esparcir el amor. Doris Calderón, Telesur, Brasil.